¿Sabías qué? El ex estudiante universitario y estadounidense, Otto Barnbier, con 22 años de edad, al visitar Corea del Norte como turista en enero de 2016, fue arrestado y sentenciado a 15 años de trabajos forzados, tras ser condenado a 17 meses encarcelado en la prisión de Pyongyang, por robar un cartel de propaganda norcoreana, alabando el patriotismo del difunto Kim Jong-il, y el régimen de Kim Jong-un, en el Hotel Internacional Jangakdo, en la capital norcoreana, sus compañeros del tour, en el que venían no supieron nada de él, hasta después de un mes, cuando Corea del Norte anunció que Otto Barnbier, sería sentenciado, después de un mes de encarcelamiento, Otto Barnbier sufrió una crisis médica por causas desconocidas, que le causó graves lesiones neurológicas, dejándolo en coma, las autoridades norcoreanas confesaron que el coma de Barnbier, fue por una píldora para dormir, del cual le produjo un botulismo, después de varios esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, Barnbier fue liberado el 12 de junio de 2017, sin embargo, Otto Barnbier, murió el 19 de junio de 2017, siete días después de su liberación y regreso a los Estados Unidos, culpando a Corea del Norte por su muerte.